La ley de hidrocarburos, reforma de hidrocarburos, ¿tienen contentados? ¿Saben cuándo se va a reunir la Comisión de Energía? Sí, esta semana tendría que estarse reuniendo, el viernes. La idea que se tiene en esta iniciativa es que la podamos estar discutiendo el próximo 14 de abril, entonces tendremos una semana muy ajetreada. De manera particular en este, nosotros ayer en la Junta de Coordinación Política exteriorizamos nuestro desacuerdo en que solamente se haya llevado a cabo una mesa de diálogo, que no se tuvo la oportunidad de tener un Parlamento abierto donde existieran mayores puntos de vista, con mayor participación, mucho más abierto. Finalmente así lo definió la Comisión de Energía y en este tema, de manera particular, me parece que habrá un gran debate que tiene que ver en si seguimos, revisando la política energética que debe de tener el Estado mexicano por partecitas o si de una vez por todas, lo ideal sería que lo discutiéramos de manera integral y ojalá que hubiera apertura, porque lo que estamos viendo es que esta correrá la misma suerte que tuvo que ver con la iniciativa de la industria eléctrica, en donde no se le movió ni una coma como lo indicó el presidente y nos parece que en esta debe de haber mayor apertura a la discusión. Insistimos, vemos algunos riesgos en esta iniciativa que se envía y me parece a mí que lo debemos de ver de manera integral, el no asustarnos en el que pueda existir inversión, pero tampoco el que el Estado mexicano no pierda la rectoría en torno a garantizar la seguridad energética, pero como está actualmente, a nosotros nos preocupa mucho que tenga una sola decisión y que no lo podamos discutir de manera integral. El hecho que le quitaron exploración y explotación y también que no se van a meter con los acuerdos o con los contratos internacionales, ¿le vamos a presionar esto o se mantiene todavía...? Sí, pero hasta no ver no creemos, porque finalmente lo que estamos nuevamente ante una iniciativa que puede traer una lluvia de amparos como correr con la misma suerte que fue con la de la industria eléctrica, puede espantar la inversión y todo esto porque no hay una discusión seria, de manera integral, de lo que debe ser la política energética, en donde veamos qué es lo que más le interesa al país y más le conviene al país en torno a contemplar las nuevas energías. Todo el mundo estamos de acuerdo en que podamos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, pero por otra parte vemos que Pemex sigue endeudando, que estamos produciendo menos petróleo y entonces pues hay un desorden en este sector y lo que interesa es cómo lo vemos de manera integral. En la parte de la cuestión de contrabando que dicen, bueno, los secretarios que asistieron hace dos semanas explicaban que pues esto va enfocado a un contrabando que no solo va por la cuestión del huachicol, sino de empresas que hacen pasar combustible como si fuera aceite con ese tipo de permisos y pues generan una cuestión de competencia desleal, digamos, para los otros que están gestionando los permisos de forma autorizada. Nadie puede estar de acuerdo en que siga existiendo como todavía existe, a pesar de todo lo que dicen que han hecho, el huachicol deo existe, nos encontramos con miles de tomas a estas alturas y tampoco nadie debe de estar de acuerdo en que se solapen a empresas que pueden estar actuando de manera incorrecta. Pero si no vemos este tema que tenga que ver de manera particular con el huachicol, si no vemos lo que tiene que ver de manera particular con estas empresas que no cumplen con la ley y que no lo veamos con todo lo que representa el sector, entonces me parece que vamos a seguir finalmente tratando de parchar sin que haya una solución de manera inmediata. Porque nadie finalmente con esta iniciativa como se presenta tenemos la certeza que vaya a resolver los grandes problemas que tenemos. Pero no hay nada más que no, porque por ejemplo, la gente es tres veces por un lado, no quiero por el carburo, por otro y después se le pide otra cosa al presidente, por eso insistimos en que hay que verlo de manera integral, que es algo que me parece que no terminamos de verlo. A ver, la gasolina, seguimos sufriendo gasolinazos, seguimos sin producir el petróleo como se hacía antes, Pemex sigue funcionando con números rojos y en tanto nosotros estamos pensando en hacer una refinería, entre otros temas. Entonces está el tema del huachicol deo, está el tema de las empresas, las que, estas que no cumplen, pero tenemos otras que sí están cumpliendo y que a partir de eso podrían correr el riesgo. Y el otro que tenemos que tiene que ver con la inversión. Entonces, ¿cómo combinar en que el Estado siga teniendo la rectoría, pero también que afrontemos la nueva realidad que tiene que ver, no solamente con el composto, sino con las nuevas energías? Entonces me parece que es un tema con muchas aristas y que es así como se tendría que estar atendiendo. Coordinadoras, estamos manifestando a Mario Delgado y a Félix Salgado fuera del INE y del PINCH. ¿Usted cree que si le regresa en la candidatura a Salgado será producto de las presiones de los órganos?